Alrededor de las 7 y 16 minutos ingresó una llamada al 107 solicitando la asistencia de un adolescente, nos decían en ese momento que había sufrido herida de arma blanca en tórax. Ese fue el motivo de activación, así que con esa premura se fue un móvil de alta complejidad que se activó en código 01, que es una emergencia, y al llegar al lugar nos encontramos que era un pediátrico de 12 años porque eso es lo que expresó el paciente y presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. El paciente estaba lúcido, o sea que nos brindaba datos, pero hemodinámicamente estaba descompensado por los lugares donde tenía las heridas y algunas eran profundas, así que había que hacer una tensión inicial importante, una estabilización y el traslado al hospital de niños para que se pueda efectivizar la tensión ahí. ¿En qué partes del cuerpo recibía heridas? Tenía herida en tórax, tenía herida en abdomen y tenía heridas en miembro inferior. Una contextura normal, o sea, no era un paciente con alguna superficie corporal mayor de lo que uno se supone, así que era un paciente tranquilo, colaborador, que estaba sin personal, sin personal familiar, digamos, así que se efectivizó el traslado con un personal del colegio del lugar, que es el del ENED, es el que nos acompañó en el traslado. ¡Gracias!